Bueno, estamos terminando ya casi con Sulcón de este año y queremos tener un ratito para reflexionar sobre lo que hemos ido viendo en estos días y pensar un poco en el futuro. La idea es que, bueno, todos los que habéis estado aquí tenéis algo que aportar. Yo os voy a pedir dos cosas. La primera es que os acerquéis todo lo posible a estar aquí cerca porque vamos a intentar trabajar entre todos. Entonces, si podéis venir de las últimas filas y sentaros lo más cerca posible, os lo agradezco. Y mientras me hacéis caso, más o menos, los más colaboradores, de verdad, lo estamos consiguiendo casi. Sí. Vale. Y os voy a, bueno, a ver si conseguimos sentarnos. Os explico un poquito la dinámica que vamos a hacer. Vale. Aquí la idea es, como os decía, intentar que entre todos pensemos en hacia dónde tiene que ir Cónsul, qué nos falta, qué retenos tenemos planteados, qué tenemos que hacer. Y, bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, que algunas personas elegidas al azar suban. De hecho, bueno, tenemos cinco sillas, van a subir cuatro personas. Y la dinámica es, ahora veremos a ver cómo se eligen. Estas personas empiezan a hablar, dejan una silla vacía y cuando alguien tenga algo que decir, sube a la silla vacía y baja uno de los que estaba arriba. ¿Vale? La idea es que todos tenemos parte aquí. Vamos a intentar hacer una sesión colaborativa, participativa. Bueno, vamos a ver si se estabiliza. Sí, existo, sí. Si podéis acercaros un poquito más porque, ya que no somos muchos... ¿Podemos intentar acercarnos un poquito más? No, ya la timidez llega... Venga, sí, venga, lo estamos casi, casi consiguiendo, Jorge, venga. Venga, pues sí, si hay voluntarios podemos hacerlo así. Si no elijo yo al azar, alguien que quiera... Venga, dos personas más que quieran subir a la silla primero. Venga, Ronald. Los latinoamericanos, algún europeo que suba aquí hasta a la silla. O africano. ¿Nadie más? ¿Lo elijo yo? Jorge. Venga. Ah, sí, cierto, Jorge, siéntate, por favor. No, Jorge, perdona, siéntate, que sube María Belén. Sí, toda Latinoamérica, son más participativos, llevan más tiempo. No, 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 esta se queda vacía. Entonces, la dinámica es cuando alguno de los que estáis ahí tenga algo que decir, se sienta en la silla y uno de los cuatro se baja. ¿Vale? Eso es un poco... No, 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 uno. Uno, el que haya... Preferiblemente alguien que haya hablado ya. ¿Vale? Entonces, yo lanzo la primera pregunta y a partir de ahí empezamos a hablar todos. Entonces, la idea es plantear vuestras dudas, plantear preguntas, plantear cosas que digáis, esto no está resuelto, esto Consul lo hace mal o los procesos basados en Consul esto lo hacemos mal o deberíamos hacerlo mejor o no sabemos cómo hacerlo. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué cambiaríais? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos trabajar mejor en común? ¿Vale? Eso es un poco la idea de toda la mesa. Y yo quería empezar con un tema que, bueno, que es recurrente y que es casi de los primeros que tenemos que plantear que es cómo convencer a un ciudadano de que tiene que empezar a usar una plataforma de estas cuando la lanzamos. ¿Vale? Entonces, os paso ya la palabra, digo, ideas. Cosas que habéis hecho que han funcionado, cosas que habéis hecho que no... Bien, perfecto, hay otro micrófono. Bueno, que no han funcionado, cosas que diríais, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en mi ciudad y que eso ha sido genial. O cosas, es más útil todavía, cosas que digáis, esto no me ha funcionado, no lo hagáis nunca. Bueno, creo que todos nos conocemos ya en estos días. Igual voy a decir que si vengo de Montevideo. Y uno, con estos meses que ha ido desarrollándose la plataforma, en realidad, como todas las cosas, genera al inicio ciertas resistencias y dudas, particularmente. Porque para cualquier gobierno, y particularmente de nosotros, existe y seguramente es de las cosas que uno todavía tiende a pensar que los cambios siempre son favorables en la medida de que la gente se involucre y, bueno, lanzar, digamos, una forma de participar desde el gobierno, yo creo que en general todos manejamos redes, participamos activamente en algunas cuestiones, pero desde un gobierno es todo un desafío y realmente es un compromiso enorme desde el punto de vista de lo que puede demostrar, digamos, como gobierno la apertura hacia la ciudadanía en el sentido de la participación. Y para nosotros en estos meses, la verdad que ha sido toda una satisfacción, incluso colectiva, porque lo ha tomado el Intendente, así como liderar un poco el proceso, porque también estos procesos no son fáciles de instalar. Que nos ha generado, digamos, un encuentro con un montón de ciudadanos y ciudadanos que no teníamos, que realmente no tenían ni un canal de cómo y dónde y de qué forma presentar una idea, una propuesta para la ciudad. Y seguramente todos tenían propuestas en alguna medida de su lugar de región, de origen, de barrio. Y en primera reflexión, digamos, nos pareció que eso fue muy bien aceptado. Es decir, que en general la ciudadanía encuentra ahora, no ir a una ventanilla para plantear un problema, generar un expediente, sino que tiene un canal directo de ahí, que me parece que es la primera cosa que para nosotros es altamente positiva. Y segundo, para no ser tan extenso, creo que hay un tema que nosotros deberíamos colaborar más en la formación de estas herramientas con la ciudadanía. Es decir, la búsqueda permanente de que tenemos algo que se instaló, como una plataforma que tiene estas características de diferentes módulos, y nosotros necesitamos que la ciudadanía logre comprender para qué está hecha, de qué forma se instala, cómo resuelve los temas, si es posible o no decidir sobre las cosas de la ciudad. Y a mí me parece que eso sigue siendo un desafío, que nosotros creo que en este tiempo vamos a desarrollar un poco más el trabajo hacia ese lado. Vale, eso me sugería algo interesante, la diferencia entre formación y publicidad. Porque por lo menos en Madrid hacemos mucha publicidad, hacemos online y todo, pero no si se hacemos mucha pedagogía. ¿Alguna idea sobre esto? ¿Alguien se le ocurre esto que apuntaba Jorge? Es decir, ¿cómo podemos hacer pedagogía de cada uno de los ciudadanos? Bueno, quizás ahí aportar en algo que no se ha discutido mucho, que es la formación y no solamente la ciudadanía, sino también a los funcionarios que deben implementar y seguir desarrollando la plataforma. Y ahí Consul es una excelente oportunidad para eso, porque finalmente tienes que regresar a ver a tu equipo de trabajo necesariamente para poder implementar la plataforma Casa Adentro, capacitar, compartir experiencias, buscar nuevos técnicos, nuevos conocimientos para poder, digamos, seguir desarrollando la plataforma, pero también de cara a la ciudadanía, en el caso de Quito, por ejemplo, y de muchas ciudades latinoamericanas, regresar a ese proceso de alfabetización digital, que es justo lo que nos estaba comentando Ronald hace unas horas hoy en la mañana. Si queremos implementar y que la plataforma de participación ciudadana tenga éxito, debemos volver a las bases, debemos volver al territorio y debemos retomar el tema de enseñar a la ciudadanía a utilizar este tipo de herramientas. Sobre todo en ciudades, insisto, latinoamericanas, el tema de la tecnología no ha sido aún explotada para bien al 100%, y qué mejor que aprovechar de esta herramienta para seguir trabajando en temas de participación ciudadana, en nuestros casos, volver a los distintos barrios, aprovechar del tema de conectividad que tenemos, Wi-Fi gratuito en espacios públicos, y hablar de varios temas a la vez. Podemos hablar de participación ciudadana presencial, participación ciudadana digital, podemos hablar de temas de conectividad, podemos hablar de temas de ODS, de la nueva agenda urbana. Hay muchos temas que se pueden abordar a través de una herramienta como Consul, con el pretexto justamente de tener un nuevo sistema, una nueva herramienta, un nuevo mecanismo, y vuelves a la ciudadanía. Entonces, es sumamente importante abordar estos dos pilares de la formación. No solamente a la ciudadanía, sino también a tu propio equipo de trabajo. ¿Alguno de los que estáis en el público no es de una ciudad, es decir, es un ciudadano particular? Y ¿puedes subir aquí a dar su punto de vista sobre esto? Es decir, ¿estaría dispuesto a que el ayuntamiento, el municipio vaya o le invite a participar en un espacio presencial? ¿Cómo veis? ¿Os animáis alguno? ¿Nos ayudáis un poquito los que no sois de un municipio? Y nos decís, es que una de las cosas que yo creo, y doy también mi opinión, que hemos hecho mal en este Congreso y que tenemos que mejorar es que hablamos los expertos, hablamos los funcionarios, los políticos, pero no ha habido ningún ciudadano que ha subido aquí arriba. Entonces, yo creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar con el próximo Congreso. Y entonces, bueno, lo que sí podemos decir ahora es que si alguno de vosotros quiere subir, bueno, pues, por lo menos dar esa opinión sobre hasta qué punto esa participación presencial o esa didáctica puede servir para algo. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? No sé si no hay ciudadanos que son todos muy tímidos. Bueno, pues, si no, Ronald. Bueno, ya estamos en un espacio de confianza, cerrando este evento al cual yo estoy muy agradecido por la invitación. Toda administración pública merece ser interpelada. Voy a ser un poco provocador en este sentido. Cuando uno analiza la página madre de cónsul, la institucional, y va pinchando en las ciudades que ya utilizan, uno de los primeros momentos de algunas, de muchas, es la poca participación. Y la pregunta es, bueno, mis intervenciones en esta oportunidad no se han basado en mostrar el cónsul que ya tenemos instalado en La Paz, porque es el mismo que la propuesta, la idea, la votación y el feedback. Es, todos tenemos la misma plataforma. Mi intención ha sido mostrar otros aspectos. En el aspecto de la no participación, yo pienso que tenemos que reflexionar por qué no participan las personas. Y en nuestro caso, hemos preguntado a las personas si quieren participar de manera digital. Yo digo, bueno, sí lo hemos decidido, que vamos, pero no lo hemos consultado. Vamos a imponer una nueva forma y en eso merece otro proceso de reflexión. Y respecto a las personas que participan, y eso no tuve tiempo de hablarlo en el tema de ODS, tenemos que tener, yo pienso, un relevamiento de quiénes sí participan. Y eso tiene que ver con hombre-mujer, edad. Nosotros, en el tema, por ejemplo, de ODS y el lanzamiento, estamos apuntando aleatoriamente por una intuición relativamente comprobada de saber quiénes van a participar. Pero no tenemos, y no lo he visto por lo menos en estos días, alguien que haya dicho, quiénes más participan son estas personas en nuestra ciudad y en estos temas. No es difícil de saber. No es difícil de saber, pero tal vez nadie lo ha expuesto de manera clara. ¿Tú crees que no es difícil? A mí me gusta mucho la estadística. Yo he manejado relevamientos estadísticos con Stata. Y no debería ser difícil de saber entonces. Pero esas son preguntas que quedan un poco sueltas. ¿Quiénes son los que participan en cuanto a estratificación? Y los que no participan, ¿por qué no participan? Yo digo, al final del día, la participación en este sentido debería ser como quien compra algo por internet. ¿Cómo uno compra? De manera intuitiva. Es así la tecnología. Debería ser intuitivo. Uno te dirige a otro, ya tienes que saber. Por eso no se hace la participación online en páginas institucionales. La institucional es para trámites, para reservas, la participación debería ser intuitiva. Por eso estamos convencidos de esto. Pero esas preguntas son provocadoras, para no hablar. Vale. Yo sí pediría a alguien... Bueno, si alguien quiere salir a sustituir a algunos de los que están aquí, repito, la dinámica es que alguien sube y alguno de los que está baja. Diego, pues... No, 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 tienes que subir. Sí, Diego. Venga. No, pero está bien. Bueno, quería preguntarle, pero... Ya que estoy acá, les voy a preguntar al lado nomás. Bueno, tengo algunas preguntas y otras cosas que quisiera dejar para algún rato, debatirla en un futuro con Consul, ¿no es cierto? Por un lado, como duda, ¿qué correlación hay? Porque nosotros estamos teniendo con las pocas inscripciones que tenemos ahora en Quito, en estos dos meses, pocas, muchas, es relativo, pero son 2.500 personas, ¿no es cierto? ¿qué correlación hay con una alta inscripción, pero poca interacción slash participación con la plataforma? Porque, por ejemplo, yo hoy en la mañana vi 2.500 personas, perfecto, inscritas, pero tengo 1.500 votos en una sección y en Ideas Ciudadanas tengo el máximo, son 160 apoyos. No encuentro la correlación, estoy intentando interpretarla, me gustaría saber cómo, uno, solventarla. Dos, si hablamos de participación, yo creo que unos, existen dos variables que ya en el territorio la identificas que son necesarias para que exista una participación efectiva. Por un lado, una cohesión social, ¿no es cierto? Fuerte, si vamos desde lo presencial, o una alfabetización, si vamos desde lo digital, ¿no es cierto? Pero también algo muy importante que se ha discutido y que se acabó de nombrar, que es el tema de formación. Me parecería muy, muy interesante que Cónsul, ya de manera colaborativa, mira, Cónsul ahora ya es un monstruo. O sea, si está en tantas ciudades, ya tiene una capacidad de incidir fuertemente, ¿no es cierto? En la ciudadanía a nivel mundial. Entonces, qué interesante sería que Cónsul empiece a desarrollar un módulo de formación, ¿no es cierto? En participación ciudadana, en democracia, etcétera, de manera general. Evidentemente, pueden haber espacios adaptables para las realidades locales, para la legislación, para la misma realidad cultural, etcétera. Pero sí hay marcos generales de participación que se podrían trabajar. Una de las cosas sobre la mesa. La otra era la pregunta. Tengo igual una pregunta aquí bien interesante que nos las estamos haciendo ahora en Quito. Lanzamos dos preguntas ciudadanas fuertes para nosotros como municipio, como alcaldía. La una, la prohibición de uso de residuos, de plásticos de un solo uso, perdón, en restaurantes. Sí, un proyecto de ordenanza que queremos consultarla si pasa o no pasa. Actualmente tiene un 95% de aceptación. Las votaciones se cierran el 31 de diciembre. Y por otro tenemos un proceso que se está cerrando ahora en 15 días más y tiene una votación bastante, perdón, una votación baja, positiva, pero baja. Y ahí va la pregunta más hacia lo político. ¿Cómo? Evidentemente nosotros no podemos extender el tiempo de votación. No me parece correcto como institución porque de cierta manera llegas a deslegitimar un proceso. ¿Cómo? Después lo enfrentas desde lo político la legitimidad de esa votación. Por más de que hemos puesto muchísima inversión en el tema de difusión, de comunicación, de la plataforma, no es cierto, estamos arrancando con el proceso de difusión, con el apoyo igual de UCI y de Madrid. Sin embargo, estamos en proceso de arranque. ¿Cómo legítimas esa intervención? ¿Cómo legítimas esos 1.500 votos a favor o 2.000 por dar un ejemplo que se llegue al mes de diciembre 3.000 votos? Pero aún así, de 2 millones y medio de habitantes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo enfrentas políticamente? ¿Alguna persona en el público tiene alguna idea y quiero subir a exponerla? No, tú te quedas, Diego. Diego, tú te quedas. Baja otro. ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que plantea Diego? u otra idea que yo quiero recoger que no quiero que se deje de lo que ha dicho Ronald es de todos tenemos una idea de cómo funciona la web de comercio electrónico y esto es muy interesante porque hicimos nosotros un estudio de usabilidad en el que pusimos a 10 personas delante de Cónsul y les pedíamos que hicieran tareas. Decimos, crea una propuesta, crea un proyecto para presupuesto participativo, haz un comentario, haz cosas, grabábamos en vídeo lo que hacía esta gente y grabábamos el sonido y había un experto que tomaba nota. Una de las conclusiones interesantes de este estudio es que la gente en general tiene un modelo mental de cómo funciona una web de comercio electrónico entonces tú vas a una web nueva de comercio electrónico y sabrás que va en un carrito a la compra, sabrás que en los productos que tú clicas que tiene un precio al final habrá una opción de descartar o quitar bueno, sabes cómo funciona pero no sabes cómo funciona una web de comercio ciudadana porque nunca nadie te ha pedido que hagas una propuesta, nadie te ha pedido que apoyes nada entonces la duda es y aprovechando que viene Senen le voy a pedir que se siente aquí y que nos ayude a responder te acabo de pillar estamos haciendo la sesión de trabajo colaborativo entonces participamos todos y como tú sí que tienes perdón eres Agustín te había confundido con otra persona pero bueno Agustín también nos vale sí no hay problema la pregunta la pregunta es responder a cómo solucionamos el problema de que la gente no tiene un modelo mental no sabe cómo actuar frente a una web de participación ciudadana sabes cómo actuar en una web de comercio electrónico sabes cómo leer en una web de un periódico pero cómo conseguimos que la gente use una herramienta de participación digital cuando no sabe ni lo que es una propuesta ni lo que es un proyecto ni bueno estamos hablando de ideas bien voy a volver atrás y de alguna manera creo que vamos a ir en este tema hoy preguntaste si había alguien del público que era ciudadano y que de alguna manera podía verlo del otro lado generalmente todo este tipo de actividades y todo este tipo de acciones deberían estar pensadas en el ciudadano que es lo que pasa normalmente en estas en las propuestas de ideación o de búsqueda de soluciones es que por ejemplo yo siempre doy un ejemplo muy gráfico todos los pueblos saben de cómo eliminar el hambre pero en las mesas de tratar de solucionar el hambre nunca hay un hambriento o sea siempre hay gente que está pensando cómo puede ayudarlos pero en definitiva ellos necesitan verlo desde su punto de vista como usuario para nosotros consules en el caso de Luján de Cuyos somos un usuario nosotros teníamos distintas cosas primero nunca habíamos hecho un proceso de participación ciudadana o de presupuesto participativo y en definitiva empezamos a como usuario de un presupuesto de una acción presupuestaria o participación empezamos a idear esto y consul creo que ayudó en varias cosas y ahí creo donde puede estar esta comunidad y un poco lo que vos planteás es ok consul decidim o cualquier otra no deja de ser una herramienta históricamente tenemos el ejemplo de muchas ciudades que tienen participación ciudadana presupuestos participativos en forma analógica y esto ha funcionado durante muchos años y ahora estamos tratando de meter la parte digital ok también es algo nuevo y es algo que empezar a ver con los usuarios primero cuál es el proceso que estamos dispuestos a asumir y cuál es el que vamos a querer tomar para luego quizás tener una herramienta que obviamente será consul pero digo que podría ser cualquier otra en definitiva no deja de ser una herramienta y acá lo importante es el proceso y acá hay un poco lo que han dicho todos es primero internamente sabemos lo que es entendemos cuál es el proceso democrático entendemos la necesidad de la participación ciudadana y de ahí empezar a entender primero sus problemáticas para después salir a buscar soluciones podemos hacer un relevamiento de problemas más que un relevamiento de soluciones para después buscar soluciones muchas veces y este es el gran tema generalmente se plantean soluciones y no hay un problema adecuado con lo cual las soluciones pueden tener una solución para estas cuatro personas nada más pero todo el resto que está acá esa solución no le sirve y en definitiva es donde empezamos a plantear esto ¿a qué voy con esto? empezar a entender desde adentro cuál es el proceso de participación ciudadana para empezar después a formarnos internamente para después salir a buscar problemas y soluciones con la ciudadanía y buscar esa participación desde ahí si nosotros lo entendemos lo vamos a poder explicar lo vamos a poder comunicar y vamos a poder hacer que ese ciudadano pueda entenderlo más fácilmente poniéndonos nosotros también desde el papel del ciudadano y no desde un papel de solamente busco actividad o solamente busco acción de esto y después viene un poco lo que planteó Agustín ayer en nuestro debate digamos que era ¿cuánto validamos? 2 millones y medio habitantes 1.500 personas que solamente votan 1.500 personas que solamente votan o son muchísimas para esta solución respecto a cualquier tema planteado eso creo que es un tema político que va a ser difícil de manejar en la medida que se empiecen a resolver y vamos a ir viendo cómo rebota o cómo genera a partir de este momento pero bueno esa es la parte que estamos empezando a aprender a hacer voy a profesar con el ejemplo por ejemplo hay algo de lo que dice Mariano que está muy bien yo venía caminando por aquí ni siquiera me pude sentar no sabía de qué iba esto y ahora estoy hablando quizás dar lugar a quienes habitualmente no están en estos espacios puede ser parte de la clave partiría la pregunta en dos una cuestión tiene que ver con lo tecnológico y hay personas muy bien preparadas para resolver esos dilemas no personas que hacen UX etcétera esto se arregla después está la cuestión política que es la más compleja y ahí la configuración de incentivos es clave y tenemos un actor actor actores actoras en un segundo círculo que son claves autores de proyectos a nosotros nos va muy bien con eso digo buscamos a ese segundo círculo de ciudadanos movilizados incluso de baja intensidad pero que tienen predisposición los vamos a buscar los formamos en técnicas de guerrilla comunicacional y eso atrae más personas en la medida en que se atraen más personas se puede aprender a partir de hacer no se trata de pontificar respecto de lo que una propuesta es sino proponer me parece que comunicacionalmente también hay profesionales que lo tienen muy bien resuelto digo lo resuelven para el lado del mal quizás podemos usar esos conocimientos para el lado del bien me quedo acá después sigo la reflexión que planteaba acá con respecto a si la cantidad de votos es digamos tiene la validez o no para llevar adelante una de las propuestas yo me planteo esto es decir cuál es el modelo o generalmente venimos de un modelo que la toma de decisión estaba concentrado en un área o un sector a veces técnico a veces político que definía esta plaza va a ser así con esta característica y nosotros vamos a invertir en esto y punto ese es el modelo tradicional que veníamos y que me parece que con esta herramienta lo que generamos nosotros tenemos cada vez que si promueve una idea para estudiar esa idea tiene que llegar primero a los 500 apoyos 500 apoyos en una población de un millón y algo que tiene posibilidades de votar no es nada pero es mucho más pero muchísimo más de aquellos técnicos o políticos que definían que va a ser de la plaza por tanto para nosotros tiene un altísimo valor ojalá que lleguen a miles y miles y miles de votos pero considerando que avanzamos en el proceso de la toma de decisión más colectiva y que esos 500 seguramente se comprometen en el proyecto y promueven y debaten con otros porque van a ser parte me parece que es un avance sustancial me parece interesante esto ¿hay alguien que no esté de acuerdo en que diga como 500 votos no me parecen o no es creíble o no es suficiente ¿hay alguien de los que está por aquí sentado que quiera rebatir lo que ha dicho Jorge o que tenga dudas por lo menos a lo mejor que no esté de acuerdo o que tenga dudas lo que estamos haciendo para que los que veis llegue un poco tarde es debatir entre todos entonces aprovecho para pediros que os acerquéis un poquito acá y que suba alguien a complementar lo que ha dicho Jorge y para que Jorge se pueda sentar entre el público que lo estará deseando alguien que quiera cambiar que quiera subir no, uno primero no, perdona sí, tú, tú, tú bueno, pues Paul también que Paul también quería subir fenomenal que se escapó Diego tenías que haber bajado tú empieza bueno, no voy a hablar sobre si es mucho o poco porque creo que depende también de los proyectos de la implicación que tengan esos proyectos quiero decir si estamos hablando de un proyecto que afecta a un barrio lógicamente va a tener muy pocos apoyos porque va a ser un barrio pequeñito lo que sea entonces creo que es muy relativo esto yo quería volver a lo que estabais hablando antes en temas de formación y hay algunas iniciativas ciudadanas muy buenas en esto decíamos las personas no saben cómo escribir una propuesta porque nunca nadie les ha pedido que haga una propuesta y yo pensaba cuando decíais esto en una experiencia que hacen unos chicos en Colombia que se llaman Data Sketch en Colombia si tú quieres pedir información al gobierno tienes que pasar pues por un proceso de pedir solicitar una carta enviarla mandarla lo que hacen ellos tienen una plataforma que ahora no recuerdo el nombre es dar plantillas ya hechas y ponerte ejemplos sobre eso y luego hacer un seguimiento a esas propuestas creo que podría funcionarnos algo así si alguien nunca ha hecho una intervención de este tipo creo que ver ejemplos creo que puede ser muy útil eso por una parte y bueno no realmente eso creo que me venía a la cabeza ese ejemplo quería compartirlo bueno hola a todos ya como decía mi amigo si les Ronald estamos ya más en confianza y más que rebatir lo que decía el de si 500 son buenos 500 son malos mi idea era subir aquí uno más de los ecuatorianos que creo que somos bastante activos ya pasamos los tres por aquí en representación de de la otra arista que es consul si bien cierto consul está en la parte llamemos política social como participación ciudadana y demás en lo cual no soy experto por no decir que no tengo ni idea sino más bien tiene la otra arista la arista tecnológica la arista que da soporte a todo esto y que estamos detrás que de una u otra manera he tenido la oportunidad de conversar con algunos compañeros colegas de otros países en el área y ha surgido una iniciativa muy interesante que la comenté igual con Yago no lo veo por aquí pero de poder tener un sitio donde compartir más la información los desarrollos lo que se va haciendo detrás y bueno espero poder estar liderando esa iniciativa para crecer esta comunidad consul más rápido aún de lo que ha crecido vale me vale el cambio de tema porque y aprovecho esto presidente también para plantearos una pregunta a la hora de decir que crezca la comunidad y que se haga más sólida y planteo una pregunta que mejor puede ser polémica ¿no? es decir ¿qué pasa si hay un cambio de gobierno? nosotros tenemos elecciones aquí a mayo Quito tiene elecciones y en su puesto el caso en un par de meses en marzo ¿verdad? el alcalde además no se presenta con lo cual hay cambios sí o sí ¿cómo garantizamos que un proyecto no depende de una coyuntura política y además un proyecto que es global que en la que estamos involucrados más gobiernos no depende de una coyuntura política sino que es un proyecto que es tan estable como el mantenimiento de los parques de la ciudad ¿no? que a nadie se le ocurre que llega un alcalde y diga voy a quitar todos los parques de la ciudad ¿no? es algo tan estable como eso ¿ideas? Ronald subes Mariano bajas voy a ser breve no se enfoca nos enfocamos mucho en la en el momento de la obra tangible de la intervención pero ese es uno de los componentes de consul uno de los componentes elementales también por los cuales nosotros nos orientamos a implementarla es la escucha activa del gobierno eso tiene que ser apropiado el acostumbrar a las personas que la administración va a responder por más descabillada que sea la propuesta en tanto las reglas el We Are The People de Obama en 2012 hizo la apertura para que si tu propuesta tiene más de 25 mil adhesiones el gobierno estaba obligado a responder ¿cuál fue una de las propuestas? construir la estrella de la muerte ¿qué ha respondido Obama? obviamente ha tenido más de 30 mil adhesiones estaban obligados a responder la respuesta ha sido clara nosotros estamos buscando no acrecentar el déficit además una de las prioridades de nuestra administración no es la destrucción de planetas valoramos su esfuerzo por promover el empleo y promover la defensa pero no es nuestra prioridad pero se respondió ese es un aspecto y un componente determinante que las personas deben tener ya esa apropiación o sea nosotros tenemos como administraciones la responsabilidad de responder la intervención la obra el proyecto ya tangible ese también es otro momento pero también pongamos atención a eso y yo pienso que la apropiación de las personas es el camino para que trascienden el tiempo y no este alba y vende los tiempos políticos que también son determinantes bueno yo creo que aquí si nos deberíamos meter en un tema más político las políticas públicas son muy importantes y creo que pueden ser una herramienta que nos puede ayudar a dejar pues a dejar huella digamos tal vez no en el uso de consul pero sí dejar unas líneas bases en temas de participación y creo que en eso sí deberíamos trabajar todos pues como hemos dicho muchos de nosotros estamos en gobiernos creo que es en la forma en la que se puede incidir para que en un futuro sigan habiendo sigan podiendo suceder estas cosas sea como sea el gobierno perdona perdona pero y concretando más porque no creo que haya nadie en toda la sala que esté en desacuerdo con lo que has dicho pero alguna idea ¿qué podemos hacer? pues bueno yo pongo el caso que tenemos nosotros en Colombia en Nariño específicamente nosotros estamos trabajando desde hace unos años en temas de gobierno abierto temas pues de participación transparencia en participación pues hemos intentado porque está todavía en proceso incluir cónsul aquí para nosotros fue muy claro lo que teníamos que hacer era la construcción de una política pública avalada por la asamblea y eso requiere un trabajo enorme la asamblea departamental en Nariño no está digamos no está del lado de fomentar este tipo de políticas estaba creada se compone por diferentes grupos políticos que no todos están a favor de eso pero ahí vienen las campañas de pedagogía decir mira a ti esto te puede servir para esto a mí esto me puede servir para esto y al final pensar también en la gente y en los ciudadanos y en el momento que aquí esto puede ser un poco polémico pero en el momento que la gente ve y entiende que eso le puede dar votos como partidos políticos te aseguro que muchos de ellos van a decir sí me gusta esta me parece una buena idea igual no saben dónde se están metiendo pero lo van a aceptar es saber vender la idea es saber vender lo que estamos haciendo Agustín tiene algo que decir sí y después bajo me parece que hay una dimensión táctica y una estratégica la táctica tiene que ver con incidir en la legislación evidentemente esto se está empezando a legislar en muchos lugares y ahí hay un montón que aprender la dimensión estratégica y aunque resulte impopular decirlo tenemos que demostrar utilidad para nuestras gentes esto tiene que ser adoptado y tiene que pasar a ser natural porque conviene y ahí todavía tenemos mucho que recorrer fíjense en los paneles que estuvimos viendo cuando se preguntaba que Pablo Aragón insistía mucho con esto y tiene razón indicadores 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 esto realmente está legitimando la democracia está siendo más fuerte a los gobiernos que practican este tipo de abordaje pues no lo sabemos tendríamos que saberlo digo me parece bien interesante digo dos cosas más respecto de compartir experiencias me parece fundamental un espacio en donde podamos decir qué nos salió bien y qué nos salió mal y podamos tener un contacto medianamente fluido y no solo una vez por año que venimos que venimos a consult con me parece por ejemplo una cosa que yo haría si tuviera la oportunidad es dar la referencia de data sketch volviendo al tema de comunicación cómo traducen lo que a nosotros nos interesa porque somos nerds o freaks de estos temas pero no necesariamente tenemos que aspirar a que todo el mundo sepa hacer una propuesta ciudadana cuál es el problema tienen que formular deseos después la técnica hará lo suyo lo último que digo creo que aunque sea impopular aunque sea polémico tenemos que empezar a explorar hablando de Nariño nuevamente y lo decía ayer esquemas de cogestión no hay mayor adopción posible si son los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes ponen la política pública en acto esto rompe el viejo paradigma de viene el gobierno a hacer las cosas porque es su responsabilidad pública y nos deposita en otro lugar con riesgos puede ser podemos mitigarlos yo creo que también alguien del público tiene subes aquí por favor y Agustín yo creo que se le toca bajar a ti pues sube no, no, ella ella yo para terminar mi intervención y cambiarme con alguien también un poco al hilo de lo que comentaban los compañeros es excelente obviamente la participación ciudadana la herramienta es increíble y ha tenido un crecimiento brutal en el tiempo y la cantidad de información que es capaz de recolectar la plataforma hoy por hoy de hecho se ha convertido casi en un problema cuando es ya tanta información y acabamos de ver una ponencia abajo súper interesante para el manejo uso y meaning de ese data y yo les dejo la inquietud a todos los a toda la parte administrativa de las ciudades el siguiente paso me parece es ya el meaning la administración el análisis de ese dato ¿por qué? porque por un ejemplo sencillo tenemos cuando empieza la plataforma 20, 30, 500, 200 100 mil propuestas son manejables pero cuando tienes 200 mil propuestas ya ya es inmanejable y se crea una dispersión yo yo estoy apoyando que se pongan basureros en los parques y un señor no pone basureros dice yo quiero que pongan papeleras en los parques son dos propuestas se dispersan los votos y son y básicamente son lo mismo ¿no? entonces creo que el siguiente paso va por ahí les invito a entrar un poco más en la parte del data ahora sí se da la palabra y me bajo al al público bueno por el tema de la transición por la experiencia que hemos tenido en San Paulo con otros temas lo primero es saber que ella viene y preparársela para ella como las elecciones no las manejamos o sea garantizar que no va a pasar no es una opción entonces preparársela para lo que puede venir y sobre todo tener estrategia para distintos momentos ¿no? el primer momento es intentar que la gente que está como candidata sepa el proyecto y diga que va a continuar o no si en ese momento no dice nada ya lo sabes pero una cosa que nos funcionó muy bien en los momentos de transición ha sido los funcionarios ¿no? porque esa gente que está ahí sigue ahí o sea se cambia el jefe tal pero hay mucha gente los técnicos que siguen entonces ellos son el mayor aporte que pueden tener las herramientas para evitar el cambio ese es un punto el segundo es el el shaming ¿no? como el anterior ha hecho no sé qué tú tienes que hacer de aquí hacia arriba como puedes cambiar de nombre puedes hacer tu logo lo que quieras pero él ha hecho no sé cuántas propuestas del ciudadano o sea queda un poco feo si haces menos que él como usar el marketing siempre ha ayudado y tener un poco también quienes pueden ser tus aliados en el nuevo gobierno ni todas las personas igual siguen a a Bolsonaro como puede tener ministros hay o personas hay que son para algunas cosas tienen una tendencia buena o sea buscar esos nuevos aliados en el gobierno que va a venir y por último cuando hubo el cambio sí que fue muy drástico entonces saber que por un tiempo igual el proyecto nos sigue pero después volvió a caminar o sea estuvimos como cuatro meses en la ciudad de San Pablo con los temas de gobierno abierto completamente parado pero estábamos ahí haciendo charlas explicando y tal y al final ahí están y siguen de alguna manera si contribuí para la discusión yo muy rápidamente me parece que una de las herramientas más idóneas para evitar justamente que proyectos paren en un cambio de administración es justamente ser parte de redes de redes de ciudades y hacer uso efectivo de la cooperación internacional si hoy estamos aquí sentados más allá de que algunos nos iremos y otros podrán permanecer porque son funcionarios lo importante es justamente trabajar en red y a través de organismos internacionales que de cierta manera soporten ese trabajo yo estoy prácticamente segura de que plataformas como la de consul por ejemplo van a continuar más allá de las administraciones ¿por qué? porque existe algo por sobre la ciudad por sobre la nación incluso que sostiene y es justamente eso crear comunidad alrededor de este tipo de iniciativas ¿alguien sube? perfecto bueno nos falta una persona más mientras alguien más que se anime porque yo creo que este tema es muy relevante el tema de si una estructura en red como la que aunque sea una estructura digamos informal como la que tiene ahora Consul esto nos ayuda en ese cambio yo creo que es una cuestión muy interesante no sé si vas por ahí yo voy a intentar ir por ahí yo soy un actor que igual que el compañero de Quito que ha subido que soy una empresa que nos dedicamos a implantar Consul pero también nosotros y quiero relacionar varias preguntas que hay aquí como empresa tecnológica trabajamos implantamos Consul pero también somos una empresa que trabajamos procesos participativos diseñando procesos participativos entonces conocemos digamos las dos vertientes y yo creo que eso es lo que hay que introducir en la comunidad es decir la comunidad tiene que entender que hay una parte tecnológica una parte que puede evolucionar que se puede fijar en otros proyectos de software libre en los que generar una gobernanza generar herramientas para compartir información pero no hay que olvidar que esta herramienta está muy ligada a procesos a dinámicas que muchas veces esas necesidades también las tienen los ayuntamientos por poner un ejemplo nosotros y relacionado con el cambio con las elecciones a nosotros nos están llamando muchos departamentos de informática que a nivel político no tienen opinión o sea es decir son funcionarios que ven la herramienta como algo útil y nos llaman y nos dicen oye queremos implantar Consul pero no tenemos ni idea de participación y es que en muchos casos el delegado de participación de un ayuntamiento pequeño le tenemos que formar sobre qué posibilidades tiene para utilizar Consul le tenemos que formar sobre qué tipo de dinámicas puede hacer en su ayuntamiento y es esa doble vertiente es decir yo creo que cuando haya elecciones va a seguir habiendo interés por Consul a nivel tecnológico seguro porque de hecho la hay con vista a elecciones futuras y lo que seguramente habrá pues que habrá gente que lo use con un sentido o con otro pero a nivel tecnológico lo van a querer y yo creo que volviendo al tema de la formación esas dos vertientes hay que seguir trabajando es decir la comunidad Consul también tiene que trabajar muchísimo en ayudar a los municipios a los técnicos que usan Consul a saber qué pueden hacer con Consul reflexión rápida creo que queda poco tiempo todavía te da tiempo para los que estamos pensando que en el próximo futuro el año próximo puede cambiar el gobierno lo que la reflexión que yo hago desde que comencé esto es que bueno en primer lugar los tiempos políticos y los tiempos de la política pública son distintos y no van no van al mismo tiempo hay que trabajar hay que trabajar políticamente efectivamente y trabajar políticamente implica que la reflexión que hago desde el principio es que hay que trabajar con la sociedad con la sociedad civil y no de manera difusa porque nosotros decíamos hay que tener una plataforma digital una herramienta digital para llegarle a las personas y a los colectivos la realidad es que después de dos años y algo con la plataforma sabemos que quien va a defender hoy en día cuando si si ya no no continuamos en el en el cargo quien lo va a defender es la sociedad civil organizada hay que trabajar con los colectivos organizados las asociaciones ese es el círculo cercano no políticamente sino socialmente hay que trabajar con la sociedad civil organizada porque son los que van a hacer el lobby la presión a los políticos que que sigan o que o que lleguen otra cosa es vender la plataforma internamente es muy poco tiempo en dos años y medio vender la vender la plataforma en el caso nuestro que es un gobierno insular que todavía no hemos podido hacer consultas por problemas legislativos pero si la hemos utilizado para unos cuantos procesos participativos y y sondeos lo que estamos viendo es que no no tenemos mucho tiempo para 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 vender la herramienta al funcionariado que tiene que utilizarla todavía nos va a costar porque además hay que comprender una cosa vamos en nuestro caso no lo hemos tropezado no hay no hay mucha cultura digital ni en los decisores políticos ni cultura digital en muchos funcionariados ni siquiera en nuestro caso una una estructura de más de 2.500 empleados el departamento tecnológico no tenía ni idea de que había de que se podía utilizar plataformas digitales entonces de hecho todo está todo está externalizado lo tenemos que externalizar con con empresas porque internamente no quieren además oír hablar de esto por ahora pero están entrando en definitiva que las dos barreras hay barreras la barrera de la cultura digital que te la tropiezas externamente y te la tropiezas internamente y luego la otra la otra el otro elemento que creo que antes lo hablaron pero que yo siempre tengo que nombrarlo y es que no hay mucha cultura de participación ni siquiera en las instituciones eso es un trabajo que no los tiempos políticos no acompañan con los tiempos de esta nuestro caso de esta nueva política pública o sea que esto requiere claro nos sumen en un pesimismo pensar que después de mayo puede venir un grupo político o puede venir un nuevo responsable de la administración funcionario que diga que la herramienta no se puede no se puede gestionar porque implica la herramienta esta implica internamente personal entonces en fin que mucho que decir vale muy interesante yo quería aprovechar nos quedan como 5 minutos una cosa así y ha quedado pendiente alguna idea de decir bueno hay que fortalizar la red yo creo que estaría bien saber cómo pero también hay había otra idea de decir bueno pues una de las formas yo creo que es compartir información se ha apuntado el tema de si hacemos formación porque no compartimos también ese conocimiento es decir no solo compartir la herramienta sino toda la documentación que generamos cada ciudad en torno a la herramienta a ver cómo podemos ser capaces de compartir esa información que luego cada uno adaptará a su ciudad pero bueno puede ser una buena idea el dar una vuelta a cómo publicamos esa información a lo largo de los días de estos dos días hablando con gente con Lucrecia muchas veces decíamos tenemos unos informes unas evaluaciones que hacemos después de cada presupuesto participativo no las hemos compartido con vosotros están en la web pero probablemente ni sabéis que existen entonces llevamos tres años haciendo presupuestos con Consul y hemos llegado a conclusiones de otros actores y no lo hemos compartido y entonces mejor deberíamos pensar en una manera de cada vez que hacemos un informe cada vez que hacemos un análisis compartirlo no sé si tenéis alguna idea sugerencia cosas prácticas sí venga sí por acá por ejemplo nosotros como Quito tenemos documentación ah bueno gracias nosotros como Quito tenemos mucha documentación que compartir claro en nuestra presentación había un link para que se descarguen que está por siete días ahí gratuitamente pero los que no tomaron la foto nos preguntan pero tampoco es la idea sería interesante tener un repositorio insisto Consul ya es un monstruo un monstruo muy bueno que está en constante mutación ¿no es cierto? por esta esta ola colaborativa sin embargo sí consideramos desde los que no somos los desarrolladores por ejemplo claro a mí me gusta la tecnología sin embargo mi formación es del área social totalmente por lo tanto a la dura aprendía ahí cómo va a hacer la administración ¿no es cierto? pero aún no estoy entrando en la programación hay un sketch para la programación ¿no es cierto? entonces están todos los programadores tienes una duda pues se preguntan etcétera etcétera pero desde el otro lado creemos que sea necesario ya tiro la pelota a los desarrolladores ¿no es cierto? que nos quieran dar la yapa ese extra de trabajar en un repositorio o alguna manera para los que no somos informáticos y aún tenemos uno información que compartir por ejemplo Quito legislación ¿no es cierto? que tú puedas decir bueno estuve acá en Quito ah que interesante esto mira vi lo de Montevideo vi lo de Cádiz vi bueno de cualquier ciudad está ahí su legislación en código abierto en Word o en PDF o en cualquier otro formato ya tirando más al gobierno abierto y que sea fácil de transmitirlo esta conferencia habrá tenido un comité editorial que seleccionó los posibles expositores y expositoras a mí me parece que podría ser muy simple montando un blog con curadoría editorial concentrado y focalizado en aprendizajes y en errores que podríamos compartir la experiencia incluso insisto no necesitamos estar aquí presentes podríamos hacer webinarios digo se pueden hacer cientos de cosas pero lo importante ahí es la inteligencia por detrás y por cierto lo voy a decir no es solamente Consul la única herramienta digital de participación ciudadana también hay otras comunidades de las que se puede aprender un montón y de personas que tienen experiencia de larguísimos años en distintas latitudes me siento mal de no hablar yo soy de Lisboa soy miembro de UCSI la ciudad de Lisboa es miembro desde su inicio y me siento mal de no hablar no soy Consul no somos Consul pero tuvimos una reunión con el director general del ayuntamiento estamos pensando y vaya a ser decidido claro que es una decisión política claro pero tenemos nuestras herramientas tenemos el presupuesto participativo hace 11 años desde 2008 tenemos otros procesos participativos y hay redes la UCSI otras redes y creo que esa propuesta o blog o otro conocimiento que es una más valida para todos para nosotros para todos y tenemos mucho placer en interés en compartir y en partilhar y en recibir información de todos fue lo que he hecho estos tres días aquí porque todos aprendemos con todos con todos y es muy importante y quería aquí felicitar a Consul el ayuntamiento de Madrid y a Auxi y a todos los colegas porque es verdaderamente muy interesante gracias muchas gracias yo creo que como estamos acabando el tiempo además es una reflexión perfecta la de decir todos estamos aprendiendo con todos es un poco lo que hemos intentado hacer en esta sesión yo creo que nos deberíamos quedar con la tarea esta de pensar cómo compartimos Agustín ha propuesto la idea del blog puede ser una vía si nos animamos a escribir o a compartir aunque sea poquito pero decir mira solo tienes que ver dos líneas aquí va mi plan de no sé qué o aquí va mi plan de comunicación o aquí va mi informe de evaluación de lo que sea que hayas hecho está la comunidad community.consulproject.org pero después de un año después de la consulta pasada nos cuesta darle vida no sé no sé si el formato foro es menos amigable no lo sé pero el caso es que no no somos capaces de usarlo has apuntado los webinars puede ser otra vía es decir que no necesitamos viajar continuamente para vernos a lo mejor y para hacer discusiones es más frío el online pero bueno a lo mejor pues entre no hacer nada entre no hacer nada y hacer un webinar pues hemos hemos ganado mucho claro entonces bueno claro en parte sí bueno cada semana cada fin de semana bueno muchísimas gracias a todos los que habéis participado yo os animo a seguir dando vueltas a eso como fortalecemos la red como creamos estos espacios para compartir información para aprender unos de otros que es lo que hemos intentado hacer y bueno pues seguimos trabajando todos juntos que es de lo que se trata muchas gracias a todos gracias